Yo llamo y llamo Locutor, quiero que ahora me complazcas por favor Mi amor espera, por favor Porque mi amor espera a que tú le dediques esa hermosa canción Por favor, locutor La que habla nuestra historia en sus palabras Historias de un amor que nunca acaba La que en sus versos le entrega mil besos Y sus coros abrazan mis sentimientos Locutor, con esta canción que te pido hoy La conocí a ella Y la escuché en tu estación Y luego se la canté y conquisté a una reina Locutor, te juro que yo nunca pensé Y estarás así con ella Bailando pegaditos los dos En una noche de amor Esa canción tan bella Locutor, quiero que ahora me complazcas por favor Porque mi amor espera a que tú le dediques esa hermosa canción Locutor, con esta canción que te pido hoy La conocí a ella Y la escuché en tu estación Y luego se la canté y conquisté a una reina Locutor, te juro que yo nunca antes soñé Y estarás así con ella Bailando pegaditos los dos En una noche de amor Esa canción tan bella Tan bella Locutor, con esta canción que te pido hoy La conocí a ella La escuché en tu estación Y luego se la canté y conquisté a una reina Locutor, te juro que yo nunca antes soñé Y estarás así con ella Bailando pegaditos los dos En una noche de amor Noche de amor tan bella Tan bella Y dile que por siempre voy a amarla Que ella es dueña de todo mi corazón Óyeme Que feliz abrazo Porque gracias a ti por fin me encontré Pero amor Noche de amor Obrador Noche de amor